Las declaraciones de Yaelin ha traído una serie de opiniones. A mí en lo personal me sorprende muchísimo que venga una opinión, por ejemplo, para que tú me entiendas, como que estuve escuchando al Papa Francisco opinando de Dembou. Tú dirás, ¿qué hace el Papa reaccionando a un Dembou? Lo digo porque la comunicadora Miralba Ruiz, que todos conocemos, que pertenece a la gran casta comunicacional, que pertenece a la clase conservadora, ha generado una serie de críticas luego de que Yaelin afirmara que la violencia en pareja es algo normal. Dice Miralba que le rompe el corazón aclarando que no es algo normal y la invita a buscar ayuda de profesionales. ¿Qué te parece, Camilita? Mira, para mí fue una opinión en general, porque realmente yo sigo mirando en Twitter y Miralba se encarga siempre de cosas así cuando hablan de casos que quieren normalizar, de violencia, de cosas. ¿Tú te acuerdas desde la vez, bueno, los muchachos, desde la vez que hablamos de Tamara Martínez, de Amelia, con lo que tiene que ver con sus esposos y todo eso de ese tiempo, Miralba vía Twitter, ha dado su opinión de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con las personas que quieren normalizar, con el maltrato, todo eso. Para mí es una opinión que también yo la di, porque yo no soy, no tengo ningún ministerio, ni tengo una fundación, ni tengo una que tenga que ver con eso, ni tengo experiencia ni nada, pero es una opinión clara, o sea, yo la mencioné ahorita. No hay por qué normalizar de que en todas las parejas, obviamente es normal que hayan problemas, que uno discuta, pero no desfajarme a la trompa ni a la puñala, eso no es normal entre parejas, o sea, eso no es común. Entonces, ella necesita ayuda porque eso no se hace, lo que yo dije ahorita, si usted no está de acuerdo con lo que su pareja está haciendo, déjela, bótelo, bótela, suéltela en banda, como decimos coloquialmente, y deje eso, no hay necesidad, usted dándose golpe, galleta y puñalas, que usted va a conseguir que je muera, y salió de él como quiera, saliste de ella o saliste haciendo eso. Entonces, a eso es que nos referimos, de que ya vino, dije, no, pero yo no sé por qué le molesta tanto que yo peleé con Dani, porque todas las parejas pelean y discuten, porque la del mayor le dio cinco puñalas, ¿eh? Y era peleando, que estaban, y eso es normal. Amiga, no, eso no es normal, dale cinco puñalas a tu marido porque está molesto por lo que sea, ni por celo ni por nada, eso no es normal, usted necesita, arreglase esa cabeza, necesita terapia porque eso no tiene nada que ver, porque esas son cosas que se hacen por impulso, porque usted no sabe manejar sus emociones, sus sentimientos, su descontento que usted tiene en el momento, entonces hay que manejarlo. Para mí fue un consejo bastante asertivo de parte de Miralba, porque es que ella lo necesita. Ustedes saben que ya hay líneas de barrio, ya hay líneas de barrio, ya hay líneas de barrio por impulso, ya está acostumbrada al machuqueo. Pero dice DJ Adoni, si quiere perder su tiempo, que me aconsejen, es que me suena extraño de que Miralba aconsejando a Yailin, porque es que no son de su línea, no son de su claqueo. Si fuera, por ejemplo, Miralba aconsejando a Jenny Blanco, Gaby De Sangre, entonces esa es su liga, ese es su equipo, ahí yo diría, bueno, perfecto, y no hacerlo público. Si usted quiere ayudar a cualquier persona, usted tiene, yo he escuchado por ahí, que dicen mucho, que se corrige en público y se halaga, se halaga público y se corrige en privado. Entonces, si la intención real de Miralba es un consejo para Yailin, yo estoy completamente seguro que ella tiene los medios para hacerse lo llegado. Cuando yo veo inmediatamente que coge las redes, te está subiendo en el tema, te está montando en la oleada, y más aún, lo más temeroso es que es de una oleada que no tiene que ver nada, repito una vez más, con su línea comunicacional. No son de la misma línea. Y yo entiendo que Miralba, excelente comunicador y demás, pero como que me está buscando la línea chedi. ¿Tú crees? Sí, como que me está, pero yo le he visto últimamente como haciendo unas declaraciones y una cosa, y yo soy de los que digo que usted tiene que tener su rol definido. Usted o es comunicador, o usted es Ana Simón, para estar aconsejando gente, o usted es espectáculo público, ¿qué? Y se están jugando muchos roles aquí. Bueno, ahí sí te doy un punto en esa parte. Pero un consejo, aunque ya no lo tome en cuenta, porque con lo que yo mencionaba, ya cuando son personas que vienen así, no tienen un tipo de educación, ay Dios mío, esto está fuerte, te la di cámara, y no tienen ningún tipo de educación ni criterio, pues hacen las cosas así por impulso, de esa manera. Entonces hay que hacerle ya razonar. Y que no lo ponga como ejemplo, porque ustedes saben que hay muchachas, porque ya ahora, hay que decirle así, en donde de barrio que siguen este tipo de figuras, y que lo toman como consejo, como que así, Yailín dice esto, pues solo que, entonces le están inculcando algo que no deben de continuar la persona, porque obviamente hay personas pensantes, hay mujeres pensantes que saben que eso no se hace, pero hay otras que lo hacen de la nada, o sea, lo hacen porque fulana lo dijo, porque se dejan llevar de eso, entonces ese hay que prevenirlo y manejarlo completamente, no celebrárselo a Yailín, y recalcarlo, y si mediante mirarlo una personalidad, una buena comunicadora que tiene una reacción con el público, pues tal vez llegue ese mensaje a más mujeres, porque llega, y ya. Dios mío, señores, tú estás fuerte detrás de cámara. ¿Qué es lo que ahí dice? Vamos a escuchar. Las declaraciones de Ana Simón. Tú lo que quería hundir a Dani, tú lo que querías que yo no tuviera con Dani. Toda la gente se faja con su pareja. La mujer del mayor le metió cinco puñalas al mayor, y yo lo veo normal. Ah, pero yo le doy una a Dani, y ya, no podemos estar juntos. Yo suelto a Dani, o terminamos, es cuando yo decida, no cuando tú digas, en mi relación no te metes. Toda la gente se faja con su pareja. La mujer del mayor le metió cinco puñalas al mayor. Y yo lo veo normal. Ah, pero yo le doy una a Dani, y ya, no podemos estar juntos. Bien, ahí pudimos escuchar de la misma Yailin, en donde ella dice que para ella, Dios mío, que para ella es normal, es normal, ella lo ve normal, que se cometan este tipo de violencia física en pareja, en el ámbito a discutir, porque ella ni siquiera menciona la palabra discutir, ella dice, se faja, no, porque todas las parejas se fajan, no mentira, no todas las parejas se fajan, no todas las parejas se fajan, no todas las parejas en ese tipo de cosas, porque eso ya es el problema que usted tiene, mi hermano, ustedes no son parejas, ustedes son enemigos, ustedes son sayayines, la gente que hace eso, no. Señores, disculpenme si me sacan un poquito de tema, enfócame aquí, porque hay una noticia de los últimos minutos, que me ha llenado de morbo, miren ahí. Ay Dios mío. Humberto Salazar revela que Abel Martínez, no pudo participar en el congreso del PLD, porque se encontraba con un amigo íntimo. ¿Quién es que falta el equipo? Villarona. No, 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 Fernando, amable, Jane está ahí, estamos todos, Josué no está aquí, a ver, nos faltan Josué vamos a investigar, cuál es el amigo, encontrar, para colon, vaya, para ir en ese viaje, pero mírenlo ahí, para que después no digan que que vaya mía, mírenlo ahí, eso lo publicó Nuria en su portal, ahora mismo, mírenlo ahí, ¿no ven? ustedes saben cuál fue ese fue que le dieron el tiro en colombia a la vez que modelo que es político y demás braille sí cómo ponen eso amable explícanos tú ahí qué está pasando porque nuria tiró esa cosita y no ya no es fácil no está picante últimamente no se oye yo no quisiera caer en la boca de nadie amable que no diga lo que está pasando con bray vargas él tengo un concurso de belleza no recuerdo en qué país también político y moderno todo indica entonces que supuestamente abe martínez se le moja la canoa no 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 está atarrota ya corriendo yo no estaba aquí yo tampoco siga su vaina que no 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 a ver martínez de ahí la frecura de esta gente claro que estamos en la cara en la cámara sí y qué emboscada que no han preparado hoy aquí producción de un minuto para para salir